Uh, pará, esto se pila. Má no sabés, está Johnny. No, nene, que miro es Julio, boludo, no quiero quilombo, no, no. Está Julio, está Julio en la puerta, ma. Pará, por favor, pará. Hola, Willy. ¿Eh? Decíle que se vaya, Julio, ahora no. Un toque, no, está Johnny, no quiero quilombo, dale. ¿Dónde está Johnny? No, 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 escondete, 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 escondete. Está Johnny. No, nene, que miro es... No, no, espera, weón. Hola, mam. Hola, mamito, bien. ¿Todo bien vos? Que también has casado un amigo, yo. Estábamos charlando un ratito. Tengo mucha sed. ¿Vos todo bien? Qué rico que te salió, ¿sabés? Yo estoy re bien. Ahora me voy a bañar, me voy a duchar y me voy a acostar. ¿Qué? Ajá. Esta es muy buena, ¿eh? Ey, ¿todo esto me entrará? Tipo, para mí sí, a ver. Ey, ¿todo esto me entrará? Tipo, para mí sí, a ver. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, 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 no. Saqué, lo saqué porque estaba... Muy buena remena es color blackjack. Queda rica. ¿Ganás? Blackjack, escuchá. Vas a jugar uno de 100. ¿Vas a ganar? Parate de quedarme en la cabeza, pará. Este sí me gusta, porque para mí lo de molestar a los momos son God. Blackjack. ¿Cómo se llama ese canal que muestran TikToks? TikTok Argentina, qué boludo. Va por el gemido. Miren, loco, qué comida se mandó la gorda, ¿ah? Mirá, mirá. Pa, cómo te chuparía tu dolor. Miren, loco, qué comida se mandó la gorda, ¿ah? Bueno, eh, si pusiste este candado en Puerto Madero, el 6 del 11 del 21, te quiero enfumar. Para, hombre, va. Te estaba flotando. Nah. No, no, loco. ¿Qué? No, es un toro. ¿Eh? Ahora se la broma en la kiosquiera que encontré mil pesos. Espero cómo reacciona. Hola. Hola. ¿Todo bien? Bien. Me da... Oh, mirá, mil pesos. Oh, qué suerte que tengo, vamos. Es de aquí. Vamos. ¿Qué? No, ¿cómo es acá? Yo me lo encontré Dejalo porque estaba acá Entonces es de el kiosco Yo vine y lo encontré acá, no, no es del kiosco Por ahí se le cayó No, porque estaba acá No, no sé Es de acá, porque vos lo encontrás acá No, no, yo Vos lo encontrás acá, entonces es de acá Debe ser de cualquier persona No, qué bueno Hacer eso, amigo Después le mostrás así el celular Y le mostró lo que grabaste Y la mina queda como una hija de puta Literal Amigo, imaginate su cara Cuando le mostrés el video Bueno, puede ser cualquier persona, entonces me lo mostré y me lo llevo Mirá que se lo vas a dar Dejalo porque estaba acá No, bueno, mirá, yo te voy a decir la verdad No, es una joda, porque yo lo estoy filmando ¿Querés ver? Mirá, yo te lo muestro Yo tiré la billeta a propósito a ver si vos eras consciente Pero veo que no No sé, chao, listo Te cabió Te cabió, le dice Es actuado, Martín No, no, yo esa la creo que es real ¿Soy el único que piensa que es real? Para mí no es armado eso O sea, yo pienso que puede ser real Ah, siempre va ahí Una poronga, entonces Hay que hacerlo en otro kiosco Si van a hacer un TikTok, hagan ese en otro kiosco A ver cómo reaccionan Es un buen TikTok inteligente No es muy saludable hacer eso No entiendo por qué Es para probar a tu kiosquero Vos vas al kiosquero de tu esquina Y haces eso Y sabés si es un tipo confiable o no Tenda guacho con la noche No sale nada hoy Eh, no quieren que salga nada Qué onda, compa, qué sale Cuidado que tengo cinco lujas Oh, dale que el ratón perece Recomportado ¿Cómo no se da cuenta, man? Ay, se le subieron la zapatilla Ay, se le subieron la zapatilla Ay, se le subieron la zapatilla ¿Pone agua a calentar? Eh, hombre, está servizado ¿Y eso o qué? ¿Premio Lager Hapy? ¿Por qué chupa el ganero? No, no, no Salute, eh ¿Eso? ¿Compraste? Soy mi clavona Y chupa una Hapy Pensé que iba a hacer Qué gol, qué gol Amor ¿Sí? ¿Quién es más linda? Mivan Fox o Miriam Ernest Muy fácil, amor La concha No, gol ¿Cómo te llamás? Santiago Santiago Foto de Santiago No, pará, Santiago 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 ¿Qué hace? Santiago Foto de Santiago No, pará Un kiwi Porque está caluroso O sea, es como bien un kiwi A ver, probalo ¿Qué tal está? ¿Qué haces? La reconcha Es un adivinante A ver ¿Qué tiene el pito? Muy chiquito Sí Y está colgando O sea, ahí cuelga No sé ¿Qué tiene el pito? Muy chiquito y cuelga Cuelga Un monito Un murciélago Sí Y ¿Qué tiene el pito? Muy grande Y cuelga No sé No sé No, corto No sé No No